Damos paso a escuchar algo más de lo que fue esa carrera, desde adentro en este caso, en la voz de Beatriz Barrera, integrante del grupo de entrenamientos Club Tranco Largo, donde nos dejó su experiencia y su vivencia en la misma. El gusto de estar con Beatriz Barrera, corredora de San José. ¿De qué equipo de San José sos? Tranco Largo. Tranco Largo. ¿Cuánto hace que están compitiendo dentro de lo que es el campeonato de la agrupación? Yo, hace que un año que estoy. ¿Sí? Sí, el grupo hace muchos años que está. ¿Cómo has visto la evolución y qué se siente correr en tu propia tierra? Que eso es lo importante, correr la ganar. Es muy lindo, es muy lindo. No te digo palabras, porque la verdad es muy lindo. Y el grupo es muy unido. La verdad me sentí bárbara después que entré en el grupo este, porque es muy lindo. Tranco Largo. Me dijiste que tú te insertaste hace un año más o menos, pero es un grupo que hace muchos años que está acá. Sí, hace muchos años, sí. ¿Dónde entrenan? ¿En qué zona? En el parque. En el parque y hacemos fondos también. ¿En el parque Rodó, no? Sí. A mí lo que me llamó la atención es la cantidad de gente que saludaba, a los que conocen de acá del pueblo, de la ciudad, ¿no? Sí, sí. Y nos conocemos todos. Acá nos conocemos todos. Y este año se cambió a 12 kilómetros. Una carrera que ya de por sí es dura, más dura, ¿no? Sí, pero entrenamos mucho. Nosotros hacemos mucho fondo. O sea que en realidad la disfrutaste. Sí, sí. Mucho calor, pero la verdad que sí. Se disfruta siempre la carrera. ¿Hay mucha gente en San José que participa así, que corre, que estrena? Sí, 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 sí. Mucha gente. ¿Cada vez más? Cada vez se suman más. Generalmente, ¿qué días se entrenan? Nosotros de lunes a viernes. Siempre. Entrenamos todos los días de lunes a viernes. O sea, la rutina es trabajar, lo hacen a la tarde o tienen varios horarios. No, salimos a las 6 de la mañana. O sea, es 6 y media, siempre, todos los días. Gente valiente la de San José realmente, porque a las 6 de la mañana no es para cualquiera salir y entrenar. Y sobre todo en invierno también, ¿en mismo horario? No, no. En invierno salimos a las 7. Bueno, un abrigo. Tampoco están. Es mucho mejor para nosotros el entrenar a la mañana. Bueno, grupo entonces, tranco largo. Me imagino que muy felices entonces por una nueva edición de lo que es el campeonato de la agrupación. Bueno, muchísimas gracias. Besos, locos. ¿Qué corren? ¿Qué corren?